Martínez de Irujo y Aymar Olayzola, las dos máximas figuras y dos jóvenes guipuzconos, Artola y Altuna Tercero, son el principal reclamo del torneo Ciudad de San Sebastián. Irujo y los dos igual han sido mis pelotares favoritos desde siempre. Igual he andado más de una vez incluso con su camiseta y ahora jugar contra él, igual hace dos años o así, ni hubiera imaginado. Serán tres días de torneo con dos semifinales y la final. El martes 26 se disputará la primera semifinal Martínez de Irujo-Zabaleta contra Altuna, Tercero y Merino Segundo. Es mi ídolo desde hace muchos años y ahora también siempre quiero que gane él y ahora jugar contra él, pues para mí me hace mucha ilusión y a ver si le damos un poco de guerra y no nos gana muy fácil. El miércoles 27 se disputará la segunda semifinal Olayzola Segundo Arecha-Baleta contra Altuna y Jonander Albisu. Son dos jóvenes que vienen dando fuerte y a ver si hacemos buenos partidos y la gente disfruta. La final se jugará el viernes 29. El festival acogerá también el último partido de Titín en el frontón Atano III.